Buenas, pero muy buenas tardes mis queridos guardianes del camino, hoy tenemos la oportunidad en exclusiva de traerle las primeras imágenes de lo que va a ser toda una novedad en Coatzacoalcos, el nuevo pulmón que va a tener la ciudad, el parque recreativo, deportivo, no sé cómo le van a llamar la verdad, aún no sabemos, pero les podemos decir que está quedando fabuloso y muy, muy, muy bonito, muy a la altura de lo que esta ciudad, la ciudad de Coatzacoalcos necesitaba, vean esto en exclusiva para ustedes mis queridos guardianes, aquí tienen ustedes las fuentes danzarinas mis queridos guardianes con música, vean nada más al ritmo de la música mis queridos guardianes, al ritmo de la música, una cosa bonita, algo que pues ya se merecía nuestra ciudad. Así es mis queridos guardianes, así está quedando este parque deportivo y recreativo que el ayuntamiento con el apoyo de Pemex está llevando a cabo aquí en Coatzacoalcos. mis queridos guardianes, solo me queda decirles lo único que me queda decirles que la cuarta transformación avanza y que lo mejor sin duda está por venir a Coatzacoalcos. gracias a los ingenieros, a la empresa constructora que nos hizo la, nos dio la oportunidad de permitirnos pasar y tomar unas imágenes, este, gracias, muchas gracias a los que nos dieron la posibilidad de llevarles a ustedes en exclusiva estas bonitas imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias!